Bueno, esta noche vamos a estudiar un tema relacionado con el juicio, el gran juicio celestial. Anoche mencionamos de paso ese juicio, la obra de Jesús en el lugar santísimo del santuario celestial. Pero esta noche queremos mirar un poco más detenidamente ese juicio que comenzó en 1844 y que concluirá cuando se cierre la puerta de la gracia. Pero antes de abrir la palabra del Señor, queremos pedir la bendición especial del Señor, su compañía al abrir su santo libro. Así que les invito a inclinar con reverencia sus rostros y vamos a orar al Señor. Padre celestial, gracias por esta semana maravillosa que nos has dado. Gracias por tus múltiples bendiciones, por la vida, por la salud, el alimento, el techo, la ropa. Tantas bendiciones que como que las consideramos automáticas, pero todo viene de tu mano. Gracias te damos. Gracias te damos por el privilegio de disfrutar 24 horas de reposo de nuestras actividades seculares. Gracias Padre por tu palabra, que es una guía segura en un mundo que anda completamente confundido y sin rumbo. Te pedimos esta noche al abrir tu palabra, que no regrese a ti vacía, sino que haga un impacto en nuestras mentes y corazones. Ayúdanos a entender, ayúdanos a aplicar y ayúdanos Señor a proclamar este mensaje maravilloso que has concedido a tu iglesia. Te damos gracias por la promesa de tu presencia, reclamamos esa promesa en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Esta noche vamos a repasar la profecía de Daniel el capítulo 7. Ahora no vamos a cubrir todo el capítulo, porque yo sé que probablemente la mayoría de los que estamos aquí ya hemos escuchado temas sobre Daniel 7. Así que vamos a repasar rápidamente la mayor parte del capítulo y nos vamos a enfocar el resto del tiempo en la escena del juicio que se encuentra al final del capítulo. Así que vamos a repasar el contenido que tenemos en este capítulo 7 de Daniel. En primer lugar tenemos un león, que reino representa el león, Babilonia, muy bien. Gobernó desde el año 605 hasta el año 539 antes de Cristo. Luego se levanta un oso, cual reino representa el oso, representa el reino que conquistó a Babilonia, el reino de los Medos y los Persas. Ese reino imperó desde el año 539 hasta el año 331 antes de Cristo. Y luego tenemos una tercera bestia, un leopardo. Y ese leopardo representa un tercer reino que es Grecia. Muy bien, Grecia. Y el reino griego imperó desde el año 331 antes de Cristo hasta el año 168 antes de Cristo. Luego tenemos una cuarta bestia, le decimos la bestia espantosa y terrible. En realidad es un dragón, así lo identifica el libro de Apocalipsis. Y esta cuarta bestia representa un cuarto reino y ese cuarto reino es el imperio romano. Pero no termina allí esta profecía. El imperio romano existió desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo cuando fue depuesto el último emperador del imperio occidental romano. Después de eso no hubo emperadores. Así que el cuarto reino es del 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Pero la profecía continúa diciéndonos que esta cuarta bestia después de imperar se dividió en 10 reinos. Porque en la cabeza de esta cuarta bestia salieron 10 cuernos. Significa que el cuarto imperio se iba a dividir en 10 reinos. Y eso sucedió como resultado de las invasiones de las tribus bárbaras. Las naciones de Europa son el fruto de esa división del imperio. Por ejemplo los francos, hoy en día Francia viene de ese reino. Los anglosajones, los ingleses vienen de ese reino. Los alemaní, Alemania viene de ese reino. Y así sucesivamente los reinos de Europa, las naciones de Europa que tienen diferente idioma y diferente cultura, diferentes costumbres, son el fruto de las invasiones bárbaras que dividieron lo que había sido el imperio romano unido. Ahora, los 10 reinos estaban completos en el año 476. En el año 476 estaban los reinos completos. Pero la visión no termina allí. Porque nos dice que después que los 10 están completos en el año 476, luego se levanta entre los 10 un cuerno pequeño. En realidad en el idioma original dice un cuerno que se levantó de pequeñez. Pero no se quedó pequeño. Porque dice la Biblia que en el proceso de subir, este cuerno arrancó a 3 de los primeros cuernos. Y después que arrancó a 3 de los primeros 10 reinos, entonces llegó a gobernar sobre todos los demás. Ahora, nosotros sabemos a ciencia cierta, mirando la historia, que una vez que el imperio romano quedó dividido en el año 476, había 3 de los 10 reinos que tenían unas ideas teológicas que no eran ortodoxas. Por ejemplo, 3 de esos reinos creían que Cristo era un ser creado, que Jesús fue la primera criatura de Dios. Y nosotros creemos que Jesús es eterno Dios. Pero ellos enseñaban eso y era contrario a lo que enseñaba la iglesia de la época, la iglesia romana. Y por lo tanto el Papa apeló al poder civil para que el poder civil acabara con esos 3 reinos. Y así fue que en el año 493, después de Cristo, el obispo de Roma, el Papa, obrando a través del emperador, logró desarraigar el primer reino que fueron los Érulos en el 493. Pero luego continuaron dos reinos rebeldes al papado. Uno de ellos eran los vándalos. Y en el año 534, una vez más, el obispo de Roma, el Papa, apeló al emperador Justiniano, quien era emperador en el oriente, porque en el occidente no hubo emperador después del año 476. Pero el emperador en los días de Constantino se fue al oriente, a Constantinopla. Así que el obispo de Roma apeló al emperador, le dijo, mira, hay este reino rebelde y el emperador a través de su general Belisario, atacó a los vándalos y acabó a los vándalos. Pero quedaba un reino rebelde que eran los Ostrogodos. Y en el año 538, una vez más, Belisario, el general de las tropas del emperador Justiniano, emperador del oriente, de lo que había sido el imperio romano, atacó en Roma a los Ostrogodos y desarraigó a los Ostrogodos. De esa manera fueron arrancados estos tres reinos, entre el año 476 y el año 538. Y cuando fueron arrancados los tres reinos, ahora el cuerno pequeño podía gobernar soberano sin ninguna oposición. Pero no termina la visión allí. Porque dice que en el año 538, se levantó este cuerno pequeño, ahora sin oposición, y que desde ese punto en adelante iba a gobernar por 1260 días. Pero las profecías 1260 días no son días, sino que son ¿qué? Años, es decir, el cuerno pequeño, representando a la iglesia romana, representando al papado, iba a imperar desde el año 538 hasta 1798. Y luego en 1798 iba a perder su poder. Y es exactamente lo que sucedió. En el año 1798, Francia le quitó el poder civil al papado. Y después de eso, otros reinos de Europa también le retiraron el poder civil. Y el papado recibió lo que se conoce como la herida mortal. Eso fue en 1798. Ahora, yo quiero que ustedes noten que lo que hemos estudiado hasta este momento es lo que yo llamo la gran cadena profética. La gran cadena profética. Y ustedes dicen, pastor, ¿por qué usted le llama la gran cadena profética? Sencillamente porque esta profecía tiene una secuencia de eventos que ocurren en orden cronológico. La visión empieza en el año 605 antes de Cristo. Luego continúa en el año 539. Luego al año 331. Luego al año 168 antes de Cristo. Luego del 168 al 476. Luego entre el 476 y el 538 caen los tres reinos. Y entonces en el 538 a 1798 impera el cuerno pequeño, impera el poder papal. Es decir, tenemos una secuencia cronológica de eventos en orden. Desde Babilonia hasta la caída del papado en el año 1798. Es una cadena que se compone de varios eslabones. Uno conectado con el otro en orden cronológico. Ahora, esto es repaso porque todos hemos estudiado temas sobre Daniel el capítulo 7. Pero muy a menudo olvidamos estudiar la última escena de esta visión. Que es una escena de juicio. Ahora, esta escena de juicio tiene que venir después de 1798. Porque la escena de juicio viene después que el cuerno pequeño gobierna 1260 años. Es decir, en algún momento después del año 1798. Iba a comenzar el juicio que vamos a estudiar en esta noche. Ahora, necesito decirles algo sobre Daniel el capítulo 7. Sobre la estructura de Daniel 7. ¿Cómo está organizado el capítulo? Daniel 7 no está organizado de tal manera que usted empieza leyendo en el versículo 1. Hasta el versículo 27. Y todo lo que está en el capítulo está en orden cronológico. Así no funciona el capítulo 7 de Daniel. El capítulo 7 de Daniel corre en cuatro ciclos repetitivos. Es decir, el mismo material se repite cuatro veces en el capítulo. Es decir, no podemos nosotros pensar que en Daniel, si empezamos en el versículo 1 y terminamos en el versículo 27. Tenemos en ese capítulo una secuencia de eventos cronológicos. No, en Daniel 7 hay cuatro ciclos que empiezan con los primeros reinos y terminan siempre con el juicio y establecimiento del reino eterno. Ahora, permítame mencionarles cuáles son los cuatro ciclos repetitivos donde se repite la misma secuencia de eventos cuatro veces en el capítulo. Es como el libro de Daniel, Daniel 2 se repite en Daniel 7, ¿verdad? Los cuatro metales de la imagen se repiten en Daniel 7. Luego entonces Daniel, el capítulo 8 y 9 se repite de nuevo. Y luego el capítulo 11 y el capítulo 12 se repite de nuevo. Uno no puede leer todo eso en orden cronológico porque son ciclos que repiten el mismo material. Ahora, el primer ciclo en Daniel 7 está en los versículos 1 al 14. Esa es la visión. Ahí se encuentra, en los versículos 1 al 14 de Daniel 7, se encuentra toda la visión completa. Desde la primera bestia, el león, Babilonia, hasta el momento cuando se hace el juicio y Cristo posee el reino. Es decir, los versículos 1 al 14 nos dan un panorama de toda la visión de comienzo a fin. Pero ahora escuchen, en los versículos 15 al 18, 1 al 14 es la visión completa. Comenzando con Babilonia, terminando con el momento cuando Cristo recibe el reino. En Daniel 7, 15 al 18, Daniel ahora le pregunta a Gabriel. Gabriel le está dando este sueño que él está teniendo. Le dice Daniel a Gabriel, oye Gabriel, muy interesante la visión, pero yo quiero saber qué significa la visión. Y entonces ahora Gabriel le da una explicación breve. Gabriel dice, las cuatro bestias son cuatro reinos que se levantarán en la tierra y después de eso recibirán el reino los santos del Altísimo. Así que el segundo ciclo es una explicación muy breve de la visión que se encuentra en el primer ciclo. Es decir, Gabriel le dice a Daniel, mira, yo te explico, las cuatro bestias son cuatro reinos que se van a levantar y después de eso los santos y Jesús van a recibir el reino. Una explicación muy breve de la visión, pero Daniel no queda conforme. Y en los versículos 19 al 22, ahora Daniel le dice a Gabriel, pero Gabriel, a mí lo que me interesa especialmente es saber en cuanto a la cuarta bestia, los diez cuernos, el cuerno pequeño y la escena del juicio. Es decir, Daniel en su pregunta repite otra vez, repite, yo quiero saber en cuanto a la cuarta bestia, quiero saber en cuanto a los diez cuernos, quiero saber en cuanto al cuerno pequeño, quiero saber en cuanto al juicio, cuando Cristo y los santos reciben el reino. Ese es el tercer ciclo, cuando Daniel repite de la visión lo que él quiere saber. Y luego el cuarto ciclo del capítulo está en los versículos 23 al 27, a donde Gabriel le dice a Daniel, ok, está bien, ahora te voy a explicar que es la cuarta bestia, que son los diez cuernos, que es el cuerno pequeño, que es el juicio celestial y el momento cuando los santos van a tomar posesión del reino. ¿Están entendiendo los ciclos? ¿Si les quedó claro o no? La visión, luego una explicación breve de la visión, luego Daniel dice, quiero saber de la cuarta bestia, los diez cuernos, el cuerno pequeño y el juicio. Y entonces Gabriel le dice, ahora te voy a explicar, la cuarta bestia es esto, los diez cuernos es esto, el cuerno pequeño es esto, el juicio es esto y el tomar del reino es esto. Se repiten cuatro veces, en cuatro ciclos, los eventos que tenemos en el capítulo, es muy importante saber eso. Ahora otro aspecto de Daniel 7 es que el juicio en Daniel 7 consta de tres pasos. ¿De cuántos pasos consta el juicio en Daniel 7? Consta de tres pasos. Los tres pasos son muy semejantes a un juicio terrenal. Es decir, los tribunales en los Estados Unidos se copiaron del modelo celestial. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Vamos a hablar de un juicio y cada país tiene su forma de juzgar, pero voy a usar el de los Estados Unidos como ejemplo. Cuando se le acusa a una persona de haber cometido un delito, se lleva el caso a un tribunal. ¿Qué es lo primero que se hace en el tribunal? Se investiga el caso. Hay un abogado acusador o el fiscal y hay un abogado defensor. Y se trae a colación, ¿qué cosa? La evidencia. Se investiga la evidencia del caso. Cuando se ha terminado de investigar la evidencia del caso, cuando ya el fiscal presentó su punto de vista y el defensor dio su punto de vista y ya han terminado de presentar el caso, entonces ahora el jurado tiene que dictar la sentencia o dar el veredicto que se basa en la investigación. ¿Es así o no es así? Sí, el jurado dice si es culpable o si es inocente. Y luego, después de eso, viene el momento cuando se ejecuta la sentencia. Cuando se implementa la sentencia o el veredicto. Por ejemplo, un individuo que mata a otra persona, que comete un asesinato en primer grado, first degree murder, en algunos estados se dicta el decreto de muerte. Pero escuchen, cuando se da el veredicto, no se lo llevan atrás del tribunal y le meten un tiro. No, se da el veredicto y entonces después de un tiempo, se implementa la sentencia o el veredicto basado en la investigación que se hizo. Tres pasos tiene el juicio. Investigación, veredicto o sentencia y luego la ejecución de la sentencia o la implementación de la sentencia. Ahora, hay un punto muy interesante también. El juicio no es un evento. El juicio es un proceso. ¿Qué dije yo? El juicio no es un qué? No es un evento, el juicio es un proceso. El concepto adventista del juicio es radicalmente distinto que el de otras iglesias. Y les voy a explicar por qué. Para las demás iglesias, prácticamente todas, el juicio es cuando una persona se muere. Si la persona cuando murió, en vida fue bueno, ¿a dónde va? Al cielo. Si la persona fue mala, ¿para dónde va? Al infierno. El juicio, en otras palabras, es un evento. No se hace ninguna investigación. Si la persona en vida fue bueno, para el cielo. Si fue malo, al infierno. Y si fue medio malo, al puratorio. Y si no había alcanzado la edad de la razón, al limbo. Es interesante cómo los seres humanos inventan toda clase de esferas y juicios que no se encuentran en la Sagrada Escritura. Para las demás iglesias, el juicio es un evento puntual. Y entonces, luego, las iglesias dicen, bueno, el juicio podría ser cuando Cristo venga. Vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos a la segunda venida. Es decir, otra vez, el juicio es un evento, no es un proceso. Pero la Biblia deja muy en claro que el juicio no es un evento. El juicio es un proceso. Un proceso que dura mucho tiempo. Un proceso que comienza en 1844 y termina después del milenio. Ahora, nosotros vamos a estudiar solo la primera etapa del juicio esta noche. La etapa que transpira antes de la segunda venida de Jesús. Porque esa es la perspectiva de Daniel 7. Pero durante los mil años hay otro juicio. Los redimidos en el cielo verán los registros de los que se perdieron. Y dictarán en el cielo sentencia basada en la investigación de la vida de esas personas. Y después de los mil años se ejecuta la sentencia en contra de ellos echándolos al lago de fuego. Pero la tercera etapa del juicio es después del milenio, cuando resucitan todos los impíos. Dios nuevamente va a abrir los libros que los salvos vieron durante los mil años. Y le va a mostrar a los impíos, a Satanás y a sus ángeles, los registros para que ellos estén convencidos de que la sentencia fue justa. Y luego se ejecuta la sentencia. Es decir, el juicio, según el concepto adventista, no es cuando una persona se muere, no es a la segunda venida de Jesús, sino que el juicio consta de tres pasos. Uno, la investigación del caso. Dos, el dictar de la sentencia. Y tres, finalmente, la ejecución o la implementación de la sentencia. Y las tres etapas del juicio son, número uno, antes de la segunda venida, número dos, durante los mil años, y número tres, después de los mil años. Ahora esta noche vamos a hablar solamente de una de esas etapas, el juicio que transpira antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora lo que queremos, ¿está claro hasta ahora? Sí, por lo menos cuatro o cinco dijeron que sí. Ojalá. Vamos a repasar. ¿Cuántos ciclos tiene Daniel 7? Cuatro ciclos. ¿Qué significa ciclos? ¿Qué significa esos ciclos? Cuatro ciclos. Se repite la misma, el mismo orden básico cuatro veces. Es decir, no es lineal, no es, bueno, el león, el oso, el leopardo, el dragón, el diez cuernos y cuernos pequeños, el juicio. Y entonces, ya sabemos, leímos del versículo uno al versículo veintisiete en orden cronológico. No, corre en cuatro ciclos. ¿En cuántas etapas transpira el juicio? En tres etapas o tres fases del juicio. ¿Cuál es la primera? La investigación de la evidencia. ¿Cuál es el número dos? La sentencia o el veredicto. ¿Cuál es la etapa número tres? La implementación o la ejecución de la sentencia. Ahora, con esto en mente, vamos a estudiar más detenidamente los cuatro ciclos de Daniel 7. Vayan conmigo a Daniel 7. Ya tenemos el panorama general. Ahora vamos a estudiar detenidamente esos cuatro ciclos que tenemos en Daniel 7. Miremos primero la visión. Y no voy a leer en cuanto al león, el oso, el leopardo, el dragón, etc. No vamos a mirar eso. Vamos a ir directamente al momento cuando comienza el juicio. Después de 1798. Dice en Daniel 7 y el versículo 8 lo siguiente. Mientras yo contemplaba los cuernos, que son los diez, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ahora, aquí no dice cuánto tiempo gobernó el cuerno pequeño, pero el versículo 25 dice que gobierna por tiempo, tiempo es la mitad de un tiempo. Así que el otro ciclo explica más detalles que lo que tenemos en el primer ciclo. Ahora, noten lo que sucede en el versículo 9. Después que el cuerno pequeño habla grandes cosas, etc. Se realiza esta escena de juicio. Versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Ese es el jurado. Ok. En los tronos está sentado el jurado. Dice, fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Ahora, si se sentó es porque antes estaba en otro sitio. Yo no puedo decir que llegó y se sentó, si ya estaba sentado. Es decir, en algún momento después de 1798, el anciano de días llega y se sienta. ¿Con qué propósito? Sigamos leyendo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Ahora, ¿quién es el anciano de días? Jesús o el Padre. Es Dios el Padre. Muy bien. ¿A dónde vive Dios el Padre? En el cielo. ¿Cómo oramos nosotros? Padre nuestro que estás en todas partes. No. Oramos Padre nuestro que estás ¿dónde? En el cielo. Así que ¿dónde está sucediendo esta escena? Esta escena está ocurriendo en el cielo. Porque el anciano de días es el que se está moviendo y el que se está sentando. Así que dice, fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Esto es en el cielo. Sigue diciendo, describiendo su apariencia física, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Fíjense que el trono tiene ruedas porque el Padre se movió de un lugar a otro. En realidad se está moviendo del lugar santo ¿a dónde? Al lugar santísimo. Exactamente. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. ¿Quiénes son los millares de millares que le sirven? ¿Y a dónde viven los ángeles? En el cielo. Esto está ocurriendo en el cielo. Dice, millares de millares le servían y los millones de millones asistían delante de él. Es decir, es Dios el Padre el que se sienta y está rodeado de toda la hueste angélica en el cielo. ¿Y a qué se sienta el Padre? La última parte del versículo 10 dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Para qué se abren los libros? ¿Qué se va a hacer? Se va a examinar los libros. Se va a examinar la evidencia. Se va a hacer una investigación de la evidencia que se encuentra en los libros. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Así que, ¿cuál es la primera etapa del juicio? La investigación. ¿Y a dónde ocurre la investigación? No en la tierra, en el cielo. ¿Antes o después de la segunda venida? Antes de la segunda venida. Lo vamos a ver en un momento, que es antes de la segunda venida, en el cielo. Porque es donde vive el anciano de Díaz y a donde están los ángeles. Ahora, quiero que noten ahora el versículo 13. No tenemos tiempo de estudiar todos los detalles, pero ahora vamos a ver el versículo 13 y el versículo 14. Ustedes ven la escena. Hay un carruaje con ruedas que trae al Padre, a Dios el Padre, el anciano de Díaz. Él llega y se sienta. Los ángeles lo traen. Se sienta. Los libros se abren. Y entonces, quiero que noten que hay otro individuo que también viene en ese carruaje y se presenta a donde está el Padre. Dice en el versículo 13. Miraba yo en visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo. ¿Qué son las nubes del cielo? Los ángeles. Ya vimos que los ángeles llevaron al Padre. Ahora los ángeles llevan a este personaje. Dice nuevamente. Miraba yo en las visiones de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es ese? Jesús. Jesús siempre se autodenominó. ¿Qué cosa? El hijo del hombre. Múltiples veces en el Evangelio. Así que este es Jesús. Dice. Viene con las nubes. Uno como un hijo del hombre. Ahora. ¿A dónde viene? ¿A la tierra? No, no viene a la tierra. Ah, ah. Dice. Aquí claramente. Que vino hasta el anciano de Díaz. ¿A dónde se movió el anciano de Díaz? A la tierra. ¿Vino a la tierra? No, no. En el cielo. Ahora el hijo del hombre viene hasta donde está el anciano de Díaz. Entonces. ¿A dónde se está moviendo Jesús? ¿A la tierra o en otro lugar en el cielo? En otro lugar en el cielo. Así que dice. Miraba yo en visión de la noche. He aquí con las nubes del cielo. Venía uno como un hijo del hombre. Que vino hasta el anciano de Díaz. Está pasando en el cielo. Y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién le hicieron acercarse? Los ángeles. Lo mismo que habían hecho con el anciano de Díaz. Ahora. ¿A qué va Jesús allá en el cielo? ¿A dónde está el anciano de Díaz? Ya hemos visto que los registros se van a investigar. Los libros son abiertos. ¿A qué va Jesús allá? Escuchen el versículo 14. Y le fue dado. ¿Quién se lo dio? Tiene que ser el padre. No son los ángeles que están dando de nada. Dice. ¿Por qué Jesús va? Dice. Y le fue dado. ¿Qué cosa? Dominio. Dominio. Gloria. Y. Reino. ¿A qué va Jesús allá? ¿A dónde fue el padre? En el cielo. Para recibir. ¿Qué cosa? Para recibir el reino. Y ustedes dirán. ¿Qué significa eso? Recibir el reino. Eso lo vamos a estudiar. Pero quiero que sepan ahora. Que primero. Quiero que capten la escena. Primero se mueve el anciano de Díaz. Dios el padre. Del santo al santísimo. Se sienta. Se abren los libros. Va a empezar el juicio. Luego entonces. Las mismas nubes que movieron al padre. De un lugar a otro. Vienen y recogen al hijo del hombre. A Jesús. Él se mueve a donde está el anciano de Díaz. Y el propósito por el cual va. A donde está el anciano de Díaz. Es para que el anciano de Díaz. Le dé. ¿Qué cosa? Le dé. El. Reino. Así que dice. Le fue dado. Dominio, gloria y reino. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas. Le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. Que nunca pasará. Y su reino. Uno que no será destruido. Ahora yo pregunto. ¿Tenemos nosotros aquí. Una investigación. Antes de la segunda venida. ¿Cuándo recibe Jesús el reino? ¿Cuándo viene a este mundo o lo recibe en el cielo? El veredicto que le da el reino es en el cielo. Pero luego viene el tiempo cuando empíricamente toma posesión del reino. Ahora eso no está súper claro aquí. El momento cuando él toma posesión del reino. No está súper claro en este bosquejo. Pero por eso necesitamos los otros tres bosquejos. Porque cada ciclo da detalles que no se encuentran en el ciclo anterior. Ahora vamos al segundo ciclo. Daniel 7, 16 al 18. Daniel 7, 16 al 18. Me acerqué a uno de los que asistían. Y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Ahora él dice. Está bien, muy interesante la visión. Del león, el oso, el leopardo, el dragón, los diez cuernos, el cuerno pequeño. Y de el movimiento del padre. Cuando se abren los libros. Y luego Jesús va donde está el padre. Para recibir el reino. Muy bonito dice Daniel. Ahora yo quiero entender qué significa eso. Y entonces dice en el versículo 16 que le pregunta al que está ahí. Que probablemente era Gabriel. Dice y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Ahora viene una explicación breve. Versículo 17. Estas cuatro grandes bestias son qué. Cuatro reyes o reinos. Reyes y reinos son intercambiables en las profecías. Son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Ahora escuchen. Después recibirán el reino. ¿Quién es? Los santos del altísimo. Noten. Recibirán el reino. Y luego dice que cosa. Y poseerán el reino. Hasta el siglo. Eternamente y para siempre. No es lo mismo decir que los santos recibirán el reino que decir que los santos poseerán el reino. Los santos reciben el reino en el cielo cuando Cristo recibe el reino. Pero poseen el reino cuando el Señor Jesucristo venga. Ahora necesitamos examinar los últimos dos ciclos. Daniel 7 el versículo 21 y 22. Dice. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Repite otra vez lo del cuerno pequeño. Hasta que ¿qué? Hasta que vino el anciano de Díaz. ¿Vino a dónde? ¿A la tierra? ¿Vino a la tierra? No. Esta es una ampliación de la visión. ¿A dónde se movió el anciano de Díaz en la visión? No vino a la tierra sino que se movió en el cielo. Por eso necesitamos entender la estructura del capítulo. El orden de eventos en el capítulo. Así que dice. Aquí. Veía yo este cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de Díaz. Ya vimos que eso es en el cielo. Y se dio el juicio en favor de los santos del Altísimo. ¿A dónde se da el veredicto en favor de los santos del Altísimo? En el cielo. ¿Después de la qué? Después de la investigación. Y luego noten lo que dice. Y llegó el tiempo. Y los santos recibieron el reino. O poseyeron el reino. ¿Están viendo ahí las tres etapas? En primer lugar dice que el cuerno pequeño está persiguiendo y maltratando. Hasta que viene el anciano de Díaz. ¿Y qué sucede cuando viene el anciano de Díaz? Se abren los libros. ¿Verdad? Se hace la investigación. Luego dice aquí. Que se dio un juicio a favor de los santos. Ese es el veredicto. Y luego dice. Que llegó el tiempo que los santos. Poseyeron el reino. Tres etapas. Las primeras dos etapas ocurren en el cielo. La investigación y la sentencia se dictan en el cielo. Pero la ejecución de la sentencia. Se ejecuta cuando los santos poseen y reciben el reino juntamente con el Señor Jesús. Ahora Daniel 7.25 al 27. Tiene el cuarto ciclo. Noten Daniel 7 y el versículo 25. Nuevamente vuelve a hablar del cuerno pequeño. Dice. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez. ¿A dónde? ¿En el cielo o en la tierra? En el cielo. Esta es la explicación de la visión. Los tres ciclos explican la visión. Y ya sabemos en la visión que el anciano de día se mueve en el cielo. Los libros se abren en el cielo. Se le da el reino a Jesús en el cielo. Y luego los santos con Jesús poseen el reino. Así que dice. En el versículo 26. Pero se sentará el juez. Y le quitarán su dominio. ¿A quién le van a quitar el dominio? Al cuerno pequeño. Está hablando del cuerno pequeño. Le quitarán su dominio. Para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino. Y el dominio. Y la majestad. De los reinos debajo del cielo. De todo el cielo. Se ha dado al pueblo de los santos del altísimo. Cuyo reino es reino eterno. Y todos los dominios le servirán y obedecerán. Eso ya es cuando se implementa la sentencia. Jesús junto con los santos. Poseen el reino. En otras palabras. En Daniel 7. Tenemos nosotros. Tres etapas del juicio. La primera etapa. Ocurre en el cielo. La investigación de la evidencia. La segunda etapa. Ocurre también en el cielo. Se le da el reino a Jesús. Y a los santos. Se dicta el veredicto en el cielo. De que Jesús y los santos. Ahora. Tienen el reino. Pero cuando Cristo venga. Los santos. Junto con Jesús. Empíricamente. Poseerán el reino. Según. Dice Daniel. El capítulo 7. Ahora. Necesitamos entender. Qué es el reino. Porque el resultado de la investigación. Cuando termina la investigación. Se le da el reino a Jesús. Y claro. La pregunta clave es. Qué es el reino que se le da a Jesús. Generalmente nosotros pensamos. De la palabra reino. Como una esfera geográfica. Por ejemplo. Hablamos del reino unido. Cuando hablamos del reino unido. Qué nos viene a la mente. A el territorio. Que incluye. Inglaterra. Escocia. Irlanda. Gales. Decimos. Ese es el reino unido. Lo pensamos en términos geográficos. Pero escuchen. El reino. Que menciona Daniel 7. No se debe entender. En términos geográficos. El reino. Son las personas. Que pertenecen al reino. El reino es la gente. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? El reino es la gente. Ahora. Permítanme leerles una cita. Del espíritu de profecía. Sobre eso. Y entonces. Vamos a ampliar ese punto. En el libro. Primeros escritos. Página 280. La sierva del señor explica. Cuando se cierra la puerta de la gracia. Todos los casos. Habían sido fallados. Para vida. O para muerte. Es decir. Cuando se cierra la puerta de la gracia. Todo caso de toda persona. Habrá sido decidido. Yo pregunto entonces. Antes que Cristo venga. Ya se va a decidir. Quien se salve. Y quien se pierde. Y a donde se determina. Quien se salve. Y quien se pierde. En el juicio. Que ocurre donde. En el cielo. De acuerdo. Así que dice. Todos los casos. Habían sido fallados. Para vida. Para muerte. Luego dice. Mientras Jesús. Oficiaba. En el santuario. Había proseguido. El juicio investigador. De los justos muertos. Y luego. El de los justos vivientes. ¿A quienes se investiga? En el juicio. Antes de la segunda venida. Los justos muertos. Y los justos que. Vivos. Los vivos son. Al final de la historia. Antes de cerrarse. La puerta de la gracia. Sigue diciendo. Cristo. Habiendo hecho expiación. Por su pueblo. Y habiendo borrado. Sus pecados. Fíjense que ya cuando. El santuario. Finalmente se purifica. Y se sacan los pecados. Para colocarlos. Sobre la cabeza. Del macho cabrillo. Dice. Habiendo hecho expiación. Por su pueblo. Y habiendo borrado. Sus pecados. Había recibido. Su reino. Que había recibido Jesús. El reino. ¿A donde? ¿A donde recibió el reino? En el cielo. Se dio un veredicto. A favor de Jesús. Y a favor. De. Los salvos. Ahora fíjense. Lo que sigue diciendo. La hermana White. Dice. Nuevamente. Cristo. Habiendo hecho expiación. Por su pueblo. Y habiendo borrado. Sus pecados. Había recibido. Su reino. Estaba completo. El número. De los súbditos. Del reino. ¿Qué sucede? Cuando termina el juicio. De los vivos. Y de los. De los. Que murieron en Cristo. Los que profesaron a Jesús. ¿Qué sucede? Dice aquí. Que estaba completo. El número. El número. De los súbditos. De su reino. Entonces. ¿Qué es el reino? El reino. No es una esfera. Geográfica. No es un mundo. El reino. Se compone. De las personas. Que en el juicio. Se demostraron. Que son miembros. Del reino de Jesús. El reino. Es la gente. Que pertenece. Al reino de Jesús. Y eso se determinó. Quienes eran del reino. Se determinó. En el juicio. Investigador celestial. No falta. Alguno. Que diga. Pastor. Dios no necesita. Un juicio. Dios conoce. El fin. Desde el principio. Él ya sabe. Quienes son. Quienes son. Creyentes sinceros. Y quienes son. Creyentes falsos. Dios no necesita. De un juicio. El asunto. Es que el juicio. No es para Dios. El juicio. No es para informar. A Dios. No es que Dios. Dice. A ver. A ver. Yo tengo. Que examinar. Los registros. Para ver. Quien. Quien fue hipócrita. Y quien no. No. Ni Dios sabe. Pero los seres. En el universo. No lo saben. El propósito. Del juicio. Es para el universo. No es para Dios. Es para Dios. Demostrar. Que él fue justo. En cada caso. Que trató. Para que cuando termina. El juicio. Todos los seres celestiales. Dicen. Actuaste correctamente. En cada caso. Justos y verdaderos. Son tus caminos. O Jehová. Ese es el propósito del juicio. No es para informar a Dios. Es para exonerar a Dios. De cualquier favoritismo. No es para informar a Dios. 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 Gracias.